Si vieras ahora como siento yo, todas las cosas, no lo soportarías, podrías matar, contar de salir, si supieras como deje de llorar y recordar tantas cosas, pensarías que el tiempo te ha sacado de mi, yo no te olvido. ¿Cómo te va mi amor? Dime ¿Cómo te va? ¿Cómo te va mi amor? Siento un gran vacío, una profundidad que adormece mi mente. Me quedo dormido de tanto pensar que vengas a mí. Y es que no he entendido que aquí no eres más que brillos y sueños, porque estoy perdido en esta ansiedad. Siento un gran vacío, una profundidad que adormece mi mente. Si alguien me hablara como me hablas a mí. Siento un gran vacío, una profundidad que adormece mi mente. Siento un gran vacío, una profundidad que adormece mi mente. Siento un gran vacío, una profundidad que adormece mi mente. Siento un gran vacío, una profundidad que adormece mi mente. Siento un gran vacío, una profundidad que adormece mi mente. Siento un gran vacío, una profundidad que dropping para ham Прplan. Por favor no me mires más, si la verdad me aflora Es que ya no puedo más, solo el pensar me agobia Si te pudieras sentir, tan solo una hora Podría hablar de amor, mil horas, mil horas de amor Si te pudieras sentir, tan solo una hora Podría hablar de amor, mil horas Mil horas de amor, mil horas de amor Mil horas de amor